Te domino la hipocresía, por andar de chismosa te lo merecías Cagada, aquí no dominas nada, pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada, porque no les dices a todos que me mamabas Cagada, aquí no dominas nada, pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada, porque no les dices a todos que me mamabas Cambié los libros por libretas repletas de letras, pa' representar a México por el planeta Puñetas, contigo yo no ocupo una escopeta, maricón con una cachetada Tienes morro pa' no chom, vas a abrirte como pepa la neta Este vato le falta peluca pa' verse como princesa Abreme mis cervezas y límpiame la mesa, por mal agradecido te voy a chingar por fresa Maricas como tú, los acabo que al cabo, saben que estoy hablando del J del MC Davo Que significa la M de maricón, la C de convenenciero y lo sabe Nuevo León El león ya salió pa' comerse al gatito, llama a la poli cuando te tope solito Como un perico te voy a dejar hecho polvitos, con tu cara de virgen tú darás de gritos La cagaste, conmigo te la pelaste, te voy a regresar al restaurant a la bar tras Te mamaste, porque tú lo provocaste, saludos a tu morra de mi parte Cagada, aquí no dominas nada, pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada, porque no les dices a todos que me mamabas Cagada, aquí no dominas nada, pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada, porque no les dices a todos que me mamabas Nunca serás mi partner, no sé que cagada contrataron los de Warner Espero que todos sepan que tú a mí me la pelas, tú tráeme a los que quieras que yo tengo aquí a mis velas Yo estoy preparado, para dejarte azorrillado, humillado Eres culo cagado, aunque me digan malvado, en mi ciudad la mierda como tú le echamos otro lado Quiero que quede claro, este puto maricón, lo que tiene de hocico lo tiene de afeminado Desgraciado, yo la rifo en la Lupe, lo que a ti te salvaría es la rosa de Guadalupe La cagaste, conmigo te la pelaste, te voy a regresar al restaurante, la bardaste Mamaste, porque tú lo provocaste, saludos a tu morra de mi parte Cagada, aquí no dominas nada, pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada, porque no les dices a todos que me mamabas Acuérdate que tú cantabas mis rolas, o qué, estoy diciendo mentiras o qué puñetas, ¿eh? ¿Te acuerdas o qué cagada? Pendejo, alta sociedad, pinche puñetas, si eras mesero, pendejo A verme la pinche chévere la verga, limpio la pinche mesa puñetas Puro pinche W Corona, la mera perinola Ya, una vez más, haciendo hits, violando beats 2014, ocho diamantes, el musicario en el beat El das en los controles Ah, yo es que me acuerdo, a ver, a ver, a ver El primer evento de rap que vas de verdad y te bajan a botellazos Ah, jajajaja Ah, jajajaja Ah, jajajaja A, jajajaja A.